Te cantaba el rey David, hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, Lalo, despierta, mira que ya amaneció, ya los padres y los cantaron más allá. Ya con esas. Un susto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Alabao, 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 Lalo, Lalo, ra, ra, ra. ¿Tu deseo? Deseo, deseo. Que le sople. Ponte allá atrás Evelin. ¿Le podemos soplar juntos? Al lado. Al lado. Una, dos, tres. ¡Bravo! Que le muerda, que le muerda, que le muerda. Se les durmió. Se les durmió, se les durmió, se les durmió. Ya saben las reglas. Se les durmió. Yo ni me di cuenta. Se me fue. Se les fue. Se les fue. Se les fue. Se les fue ya. Se dieron ustedes. Se les fue. Ya le muerda. ¿Le podrán hacer igual que Nicole? No. Yo toqué el trato. Se les toman chata a las narices. No, ya se hagan. Ya le muerda, que le muerda. Ya le mordí. O sea, papá, este es un animal. Dámelo, dámelo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. Ya le muerda. Ya le muerda.